Música Bueno, en el día de hoy hay tormentas en el sur de la provincia de Santa Fe Acá a Tremío se ve una linda tormenta con una buena cortina de lluvia Se ven algunos rayos a tierra Mientras que el norte mío, para el lado de Rosario, el centro de la provincia de Santa Fe Y también para el lado de Entre Ríos, se van formando tormentas Así que bueno, me vine, aunque hace mucho calor Hace unos, cerca de unos 40 grados la térmica Hace mucho calor Pero por suerte está como, se va nublando, da ratos Y eso como que calma Y entonces pude venir acá en el campo Me crucé todo el pueblo, hice como 3, 4 kilómetros Todo, todo con la bici Porque la verdad no tenía tormenta de hace más de un mes Del frente de Rafa que había subido en un video Pero eso fue en diciembre Pero después, nada de nada Así que bueno, mañana martes también se van a formar tormentas Que ya hay alerta amarilla para mañana Por el Servicio Metrologico Nacional Que incluye la provincia de Santa Fe Así que mañana voy a ver, mientras sale el sol Que mañana va a haber mucho más chance que en el día de hoy Pero bueno Que mañana va a haber mucho más chance que en el día de hoy Así que bueno, terminamos el día de hoy con esta tormenta de fondo Que se vio la base de esta tormenta Esa tormenta super celda Así que bueno, fue un día largo con mucho calor Así que bueno, mañana se esperan más tormentas Mañana entre la tarde y noche se esperan tormentas Otra vez en el sur de la provincia de Santa Fe Y voy a ver si puedo conseguir una tormenta Porque últimamente tengo tormenta de 50 kilómetros en adelante Están tan lejos las tormentas Hoy fue día de puro desarrollo De ver la tormenta de lejos Así que bueno, espero que mañana pueda haber alguna tormenta de cerca Porque acá cerca A unos 30 kilómetros cayó granizo Por acá nomás 10 kilómetros Llovió a balde Así que bueno Vamos a ver qué sucede mañana Se formaron temprano las tormentas en el día de hoy Son cerca de las 3 de la tarde Y ya hay toda una línea de tormentas Acá en el sur de la provincia de Santa Fe Y desde acá se puede ver la cortina de lluvia De estas tormentas que se formaron muy rápidamente Así que bueno Vamos a ver qué sale el día de hoy Ah, y una cosita Ya somos 5.000 suscriptores En este pequeño canal que va creciendo de a poco Así que bueno Gracias por la gente que se suma Se suscribe Le da like a cada video Así que gracias Mientras tanto con las tormentas vamos a ver Qué onda Porque por ahora Están lejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!